Muy buenos días, la oficina de coordinación en el día de la fecha procederá al sorteo de dos expedientes que han ingresado para el sorteo correspondiente. En el día de la fecha me encuentro acompañado de la compañía del actuario oficial, el doctor Julio Pavón, así como también de la funcionaria de la oficina de coordinación, la autónoma Rosa María Irala. Han ingresado en esta semana dos expedientes a la oficina de coordinación, Romilio Paredes sobre incumplimiento del deber legal alimentario en San Pedro y Livorio Díaz Benítez sobre incumplimiento del deber legal alimentario en San Pedro. Según informe presentado por el actuario y la funcionaria de coordinación, existen causales de indivisión en relación a mi persona, entonces no podré integrar en los dos expedientes. Seguidamente vamos a proceder a ingresar a las bolillas, entonces, doctora Rosa, la bolilla 1 que corresponde al juzgado en la cual me encuentro interinando y la bolilla número 4 no van a ingresar para la presidencia. Ingresarán el número 2 correspondiente al juez Guido César Marecos y el número 3 correspondiente al doctor Doné Regalada. La presidencia en relación al primer expediente Romilio Paredes sobre incumplimiento corresponde a la presidencia al juez Guido César Marecos. Como miembros titulares, tenemos un solo miembro titular ya que no está afectado, que es el doctor Doné Regalada, y posteriormente, como nos faltan miembros titulares, vamos a ingresar a las bolillas 5, 6, 7 y 8 y vamos a integrar con los jueces de San Saniglado. El 5 corresponde al juez Vicente Coronel, el 6 al doctor Walter Ramírez, el 7 a la doctora Mercedes Urunaga y el número 8 a la doctora Romina Coné. Número 8, entonces, la doctora Romina Coné. Vamos a sortear dos suplentes, el número 5, el número 5, el doctor Vicente, miembro suplente, y un suplente de San Pedro, el doctor David Coné. Número 8. Teniendo en cuenta que la bolilla número 1 y número 4 no han ingresado, teniendo en cuenta las causales de inhibición que me afectan, que afectan a mi persona, entonces teniendo en cuenta que el doctor Guido Marecos tiene ya un expediente, entonces automáticamente el segundo expediente de Tiborio Díaz denite sobre el cumplimiento del deber legal alimentario, pasa a corresponder la presidencia al juez Rodney Rejalá. Seguidamente vamos a proceder al sorteo de los miembros titulares, el otro guido, y vamos a proceder a ingresar para integrar con los jueces de San Estantado. 5, 6, 7 y 8. El número 5 y el número 5 corresponde al juez Vicente Corrales, suplente, número 7, número 7, la doctora Mercedes Brunaro, número 8, y número 8, la doctora Romina Oñedo. De esta manera, hemos procedido al sorteo de los expedientes que han ingresado a la oficina de coordinación. Muy buenos días.